Con el número 11 ingresa el colo Juan Ignacio Ramírez, se fue a la cancha el nuevo del Puma, el Manuel Ciglotti. Bueno, 9 por 9, en realidad 11 por 9, pero usted me entiende. Entra Ramírez, está del Puma, lateral por derecha que va atrevando Santana. Prepara otro cambio también Bernal, se va a entrar en defensor. Bueno, por derecha viene para Santana, está camioneta, pasa al fondo periódico, el centro, el arquero que no, el... ¡Ay! Le robó la pelota, Rocky. Le robó la pelota, Balboa se salvó Nacional, que tiene la carga ahora. Faúnde por izquierda con Camilo Cándido, pisa fuerte, campo en amigos, es salvó Nacional, pero Balboa se va a dar por derecha. Balón para Zabala, que la corre, llega el Pumita, atrás pide Faúnde, va al centro, el segundo palo, rebote está Ramírez, ¡Gol! ¡Gol! ¡Nacional! 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 ¡El colo Ramírez! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional! A los 29 minutos y medio el colo. Recibe ha ingresado la primera pelota que toca Ramírez, la manda al fondo del arco. Cuando lo tuvo Rocky para defensor, le robó el yandazo. Y en la contra, corrió notable Cándido, la metieron al medio. Después el centro vino por derecha y apareció Ramírez tras un rebote para mandarla. Aguardar, uno para Nacional, cero para defensor en el Francini, el colo. ¡Juan Ignacio Ramírez, el autor del gol! ¡Golazo! ¡Gol de Cololo! Y ahora el que perdonó fue defensor en la jugada que tuvo Valoa y el que no perdonó fue Nacional en la contra. Él, el mismo Irivedir Nacional, esta vez con un goleador fresco como el Colo Ramírez. En la primera la manda a guardar. Era lo que le había faltado Nacional. La definición, el toque a la red. Bueno, lo encontró en la primera del goleador Ramírez. Cosa de goleadores, nada más que eso. Cosa de goleadores, goleadores en su salsa. Le rued el viandazo Balboa y en la recarga una pelota muy bien manejada por todo el frente de ataque de Nacional. De izquierda a derecha, de la derecha al medio. Y el goleador que impacta solamente para meterla. Bien de goleador Ramírez. Fútbol por Carve. Ataca defensor. 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 Gracias.